Chuela el Carmen, calle Camilo Ponce, al lado de la casa comunal, los moradores han tenido que quemar la basura que estaba acumulado en esos sectores para verlo si quieren algo adisentado. Cada vez va tomando más fuerza la fogata y se empieza a consumir lo que ya no vale el interior del hogar. La Chuela el Carmen totalmente abandonada en cuestión de recolección de basura. Es un desbarajuste que esta autoridad no trabaja, nada más, no pasa por aquí el carro, nada, a la semana, a los 15 días. Es un pueblo, esto es un cantón, esto tiene que haber una autoridad. Entonces por favor que pasen por aquí a una limpieza, que multe a la gente sucia, para que las papeleras, faltan papeleras aquí, señor periodista. Muchas papeleras para que la gente tenga un poco de cultura. Por lo menos si hay un tacho de basura, una papelera, va, coge y la pone en la papelera. Pero aquí no hay. Siendo una frontera aquí que cruza, tiene que haber que haga un programa de arborización este alcalde. Camilo Ponce sigue haciendo noticia, por el efecto realmente dramático de cómo la basura está acumulada ahí, después de cuántos días. Y la comunidad, al observar, al ver, tanta falta de voluntad en recolección de basura, la solución, según ellos, es quemarlo. Pero no saben, no miden las consecuencias del altísimo grado de contaminación. La calle Bolívar, guardamos distancia de la ciudad de El Carmen y nos traeramos a lo que corresponde a la ciudad de Nueva Aurora. La vialidad, realmente un perfecto drama, dramático, sos en estos sectores en materia de vialidad. La cultura, así como usted, observa a través de las cámaras de este importante medio de comunicación.